¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Contemplamos hoy el pasaje de la curación del siervo del centurión romano, y San Agustín en uno de sus comentarios nos dice, Cuando Jesús prometió que iría a la casa del centurión para curar a su criado, respondió aquel, No soy digno. Y declarándose indigno, se hizo digno, digno de que Cristo entrase no en las paredes de su casa, sino en las de su corazón. Pero no lo hubiese dicho con tanta fe y humildad, si no llevase ya en el corazón a aquel que temía entrase en su casa. En efecto, no sería gran dicha el que el Señor Jesús entrase en el interior de su casa, si no se hallase en su corazón. La actitud del centurión romano nos da la clave para conseguir que el Señor obre también en nuestras vidas, la fe y la humildad. Vamos a meditar hoy un poco en la segunda, porque la humildad es una de las virtudes más propias del Adviento, pues nada nos prepara tanto como ella a la venida del Salvador. Una vez más, la Iglesia nos invita a contemplar el amor infinito de Dios y su profunda humildad, al querer abajarse tanto por nosotros. Y nosotros, ¿cómo podemos imitar esa actitud del Señor? Lo vemos en el ejemplo del centurión. Señor, no soy digno. Eso es lo primero, saber que no somos dignos del Señor, ni merecemos nada por nosotros mismos, pues hemos pecado mucho. A veces no conseguimos de Dios las gracias que le pedimos, porque no tenemos esa actitud, sino que tenemos la actitud del que exige, o del que se molesta o se enfada, si Dios no atiende pronto y como nosotros esperamos. La actitud del humilde es la del que deja obrar libremente a Dios sin imponerle un plan, sin marcarle un camino, sino que se abandona confiadamente en sus manos y se deja guiar por Él con total docilidad y sin rechistar. Pero, ¿lo hacemos siempre así? ¿O a veces nos molesta un poco el camino por el que Dios nos lleva, o las cosas que hace y que permite en nuestras vidas, o en la de nuestros seres queridos? Y veamos, hermanos, que la humildad no es apocamiento, sino que cuando esta virtud es verdadera, está también llena de confianza. Señor, no soy digno, dijo el centurión. Es verdad que no merezco nada, pero también es verdad que Tú eres bueno, también es verdad que Tú lo puedes todo, también es verdad que Tú nos amas con locura y quieres nuestro bien y nuestra felicidad, y por eso pongo mi confianza en Ti, y sé que no seré defraudado. En el fondo del corazón debemos tener esa certeza absoluta de que siempre que acudamos a Dios seremos atendidos. Quizá no de la manera que nosotros pensamos o esperamos, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero siempre que acudimos al Señor, podemos estar seguros de que Él nos va a dar lo mejor. Acudir a Dios dudando es empequeñecerlo, es no amar de verdad, es falta de fe, porque dudo o de que Dios sea poderoso como para poder hacer lo que espero de Él, o de que Él sea suficientemente bueno para escucharme y atenderme. Por eso lo que hiere el corazón de Jesús no es tanto nuestra indignidad o nuestra miseria, sino nuestra falta de confianza. Lo vemos hoy. El corazón de Jesús se estremeció de emoción ante este centurión por esa fe, confianza y esa humildad. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe como ella a nunca dudar de Dios, a permanecer siempre pequeños a sus pies, pero también a tener una confianza heroica, porque esa es la que a Dios le roba el corazón.